¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a mirar un poco el panorama de estos próximos 7 días, lo que puede pasar con las lluvias, con las temperaturas, en una semana en donde la mayor actividad se concentra de aquí hasta el día domingo, porque después el comienzo de la próxima semana va a ser mucho más estable. Pero lo que va a pasar el fin de semana en la zona del litoral y noreste argentino va a ser clave para esa región, porque por ahora se sigue manteniendo lo que veníamos hablando ya desde el comienzo de la semana, con estas lluvias importantes para sectores especialmente del sur del litoral y de Uruguay, que pueden llegar a tener registros importantes. También se suma lo que va a pasar mañana en la Patagonia, con lluvias, llovismas, chaparrones, algo de nieve también, todo mezclado para la parte sur de la provincia de Chubut, también para Santa Cruz y obviamente Tierra del Fuego, que va a ser una de las zonas más activas en cuanto a las nevadas y la zona cordillera fundamentalmente de Chubut, Río Negro y parte sur de la provincia de Neuquén. Mientras tanto, en la zona central, en general, hablamos de condiciones de tiempo más bien estables, salvo lo que puede pasar el día sábado en el noreste de Buenos Aires, en la parte sur de Entre Ríos, y después ya sí, el día sábado generalizándose a Uruguay, a Entre Ríos, al centro de la provincia de Santa Fe, con acumulados que para esta altura del año son bastante importantes, 40, 60 milímetros, más allá que esos acumulados van a ser de manera puntual, de todas maneras son precipitaciones importantes para la región. Y después en el NEA, un poco menos, pero no deja de ser importante. Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, también con acumulados entre 20 y 40 milímetros, lo esperado para el próximo domingo. Recordemos que solo el domingo es cuando se esperan lluvias. Mañana también va a haber algo, pero muy acotado. Lo más significativo va a ser el día domingo, donde vamos a tener las lluvias más importantes. Desde el punto de vista térmico, mirando las mínimas, que es lo más relevante de la semana, porque el próximo domingo ingresa aire frío, justamente cuando se estén dando las lluvias sobre el noreste argentino, ingresa el aire frío sobre la zona central, provocando heladas en toda la zona pampeana. No son heladas extremas, no son heladas fuertes, son heladas típicas de esta época del año, con valores que en la Patagonia sí van a ser importantes, entre 4 y 6 grados bajo cero, ahí sí hablamos de temperaturas realmente muy bajas. En la zona central, los promedios de temperatura van a estar entre 3 y 4 grados, salvo algún sector puntual en el orden de los 2, 1 grados nada más, en el sudeste de Buenos Aires, después el resto va a estar con temperaturas incluso hasta por encima de 0 grados. Y en la parte norte va a seguir con temperaturas realmente muy altas, entre 12, 14 y hasta 16 grados, las mínimas más bajas de toda esta semana. Así que como pueden ver, tenemos algo de precipitaciones, sobre todo sobre la parte este, y después el ingreso al aire frío a comienzos de la próxima semana, especialmente entre domingo y lunes, con las bajas temperaturas sobre el centro del país. En un ratito, a partir de las 21, vamos a seguir ampliando toda la información en el noticiero central de Canal Rural, también le dejamos nuestro correo electrónico clima.elrural.com. Hasta la próxima.